Boca Samy Hilden, ataque en el Mediterráneo, Pantone, Papi Martínez, Pibi Martínez, Tabiuega, Parratón, Pem, Pem, Semer, Manta, Bailón, Baila, Dos, Tiro, Riva, Gol, 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 Samy Nero, Gol Canta tu honor, tu amor, tu alegría, orgullo, divoca, pueblo, noblecito, yo, su equipo, yo, Colombia Arriba mucha dan, subí terreno, caran al área que se oye chumbó Una pa' boca, yo, Colombia, gana pa' boca tu rival, después de un gol, nos que otro, panos, victoria, ta' sigo Una pa' boca, yo, Colombia, gana pa' boca tu rival, una pa' boca, yo, Colombia, gana pa' boca tu rival, después de un gol, nos que otro, panos, victoria, ta' sigo Y se nos bandera, tu llena, tu estrella, ti campeón Una pa' boca, yo, Colombia, gana pa' boca tu rival, una pa' boca, yo, Colombia, gana pa' boca tu rival, después de un gol, nos que otro, panos, victoria, ta' sigo Los dos mortines son aquí, gana pa' boca, yo, Colombia, gana pa' boca tu rival, después de un gol, nos que otro, panos, victoria, ta' sigo Canta tu honor, fuerza y alegría, gana pa' boca, yo, Colombia, gana pa' boca tu rival, después de un gol, nos que otro, panos, victoria, ta' sigo Una pa' boca, yo, Colombia, gana 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 pa' boca tu rival, después de un gol, nos que otro, panos, victoria, ta' sigo Canta tu honor, gana pa' boca, yo, Colombia, gana pa' boca, yo, Colombia, gana pa' boca tu rival, después de un gol, nos que otro, panos, victoria, ta' sigo Los dos mortines son aquí, gana pa' boca, yo, Colombia, gana pa' boca, yo, Colombia, gana pa' boca tu rival, después de un gol, nos que otro, panos, victoria, ta' sigo Oh Oh Ey 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 Ey